Vas vagando por un camino Y renegando por esa suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala Porque muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis amores Ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Vas vagando por un camino lleno de espinas Que tu destino te lo mando Vas muriendo entre la tristeza y renegando Por esa suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala Porque muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis amores Ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti